Señor Félix Inocente Chero Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué vos confío? Por Dios, por la patria, por mi familia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos y porque la justicia en el Perú sea de acceso a las peruanas y peruanos sin discriminación, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie. Y si no, él y la patria os lo demando. Presidente de la República, ya está en estos momentos jurando al señor Félix Chero Medina como nuevo Ministro de Justicia en reemplazo de Idelfonso. Ahí está. Formula el señor Ángel Fernando y el de Fonso Narro, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema número 115-2022-PCM, mediante la cual se nombra Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia. Resolución Suprema número 115-2022-PCM, Lima, 19 de marzo de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, señor Félix Inocente Chero Medina. Señor Félix Inocente Chero Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que vos confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos y porque la justicia en el Perú sea de acceso a las peruanas y peruanos sin discriminación, sí juró. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, bueno, de esta manera entonces ha jurado Félix Chero Medina como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Ángel y de Alfonso. El presidente lo saluda, le da la mano, pues ambos posan frente a las cámaras. ¡Gracias!